Undertale está lleno de momentos emotivos que han llegado a nuestros corazones. Como olvidar la triste muerte de Papyrus, la épica batalla contra Sans, la batalla contra Omega Flowey y otros 10.000 momentos increíbles dentro de este juego. Sin embargo, en el podio solo puede haber un momento, el momento más emotivo de Undertale, el más bello, con más significado y lo más importante, el que más ha llegado a nuestros corazones. Y este es el que están viendo en pantalla. Sí, esta simple caja de texto, después de todo, sigas siendo tú. Pero, ¿por qué este es el mejor momento de Undertale? ¿Incluso mejor que el final de la ruta pacifista? Bien, pues es de esto de lo que hablaremos en este vídeo. Así que acompáñenme, cojan palomitas, porque empezamos. 2015, salió Undertale. Todos nosotros decidimos entrar a probar este juego, sin saber que muy posiblemente cambiaría nuestras vidas. Cuando llegamos por primera vez a casa de Toriel e interactuamos con el espejo, aparece una caja de texto en la que pone, eres tú. A simple vista, es un mensaje obvio. Y, bueno, la verdad no tiene mucha importancia, pero todo cambia al final de la ruta pacifista. Una incógnita dentro de Undertale es, ¿qué es realmente New Home? ¿Por qué hay una réplica de la casa de Toriel dentro de este mapa? Bien, esto tiene una respuesta muy simple. Y es para darnos cuenta de nuestra travesía. Como casi al final del juego, volvemos otra vez a revivir el principio de la odisea. Y realmente, esto se refuerza con el mensaje que ya comentamos. Después de todo, sigues siendo tú. Después de toda la travesía, de todos esos monstruos perdonados, de todas esas batallas y horas de juego, sigues siendo tú. Realmente, este momento pretende romper la cuarta pared, pero sin romperla. Me explico. Claramente se refiere a Frisk, el protagonista, al tiempo que ha pasado desde que cae al subsuelo, al peso de sus acciones. Pero también se refiere a jugador, a todo lo que ha aprendido, a las aventuras que ha pasado, la lección de vida que nos da Undertale. Y también, no, espera, retrocedamos unos segundos. La lección de vida que nos da Undertale. Exacto. No se refiere al tiempo invertido por el jugador en Undertale, sino que se refiere directamente a ti, a tu vida, a que después de todo lo que has pasado, sigues siendo el mismo de siempre. Y aquí te encuentras, nueve años después del lanzamiento de Undertale, viendo este vídeo, todavía recordando que después de todo, sigues siendo tú. Undertale ha cambiado la mentalidad y la vida de muchas personas. Es un juego muy hermoso, un juego hecho por amor. Un juego que nos hace darnos cuenta de que tanto en el juego como fuera de este, por muchas decisiones que hagamos, seguiremos siendo nosotros mismos. Por ejemplo, aquí me encuentro yo, a solo un mes de cumplir cuatro años en YouTube. Y pese a mi crecimiento, mis anécdotas, los cambios, sigo siendo el mismo chaval de siempre. Y tú, tú también. Está claro que los cambios dan miedo por un motivo, el miedo a lo desconocido. Pero no siempre tienen que ser malos. Y aunque lo sean, tu entorno puede cambiar, tu vida incluso puede tomar giros drásticos. Pero al mirarte en el espejo, siempre tendrás esa vocecita en tu mente que te dirá que después de todo, sigues siendo tú. Así que sí, este momento es el mejor del juego, por esto. Aunque sí, está claro que también hay muchísimos otros momentos hermosos de los que ya hablé en infinidad de otras ocasiones. Sin nada más que decir, solo me queda pedirte una cosa y es que le des like a este vídeo, si te gustó. Y te suscribas porque me gustaría llegar a los 4.000 suscriptores antes de mi cuarto aniversario. Para terminar, un saludo al miembro de mi canal Fensic. Gracias por ver el vídeo, soy Manitos y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!